No sé cómo llamar ya, que tiene tanto el profesorado como el alumnado, como los padres y madres del Instituto Santa en Gracia y de la Escuela de Idiomas Carlota Renfri. No hace mucho salió en prensa que la Junta ya dota de dinero el traslado del Palacio de Justicia a peritos. Lo que dota en realidad son 80.000 euros para emprender ya los trámites de unificación de las sedes judiciales de Linares. Nosotros nos tenemos que alegrar de todo lo bueno que pase en Linares y nos alegramos de que esto sea así, pero nos da muchísimo coraje que tras 12 años de lucha, de pelea, de reivindicación por parte de estos dos centros educativos para poder trasladarse a este centro, a la Escuela de Peritos, con todo ya preparado, pues ahora en cuestión de nada ya se tenga preparado una dotación de dinero para el traslado de una sede judicial. Y para el traslado del Santa en Gracia, lo que sale unos días después de esa noticia es que la Consejería de Educación redacta el programa de necesidades para adecuar el edificio B de Peritos con un importe de un millón y medio de euros. Ahora dicen que va a redactar un programa de necesidades. Pero es que no estaba ya redactado ese programa de necesidades, porque que yo sepa ya estaba todo preparado, todo, absolutamente todo, según nos dijeron, incluso lo dijo el señor Sutil al principio, cuando él entró como delegado, que ya estaba todo preparado y ahora dicen que no, que ahora hay que empezar a preparar otra vez papeles. ¿A cuántos años nos vamos a ir otra vez? No estamos hablando de una cosa que por capricho estos profesores, los alumnos, haya que trasladarlo. Es que estamos hablando de un edificio, el Santa en Gracia, que está en muy malas condiciones y estamos hablando de la escuela de idiomas que están dando sus clases en otro centro, que es que no tienen sitio para estar. Yo creo que las necesidades de uno y de otro, es decir, las necesidades del traslado del Palacio de Justicia, yo creo que nada tienen que ver con las del instituto, o que se pueden hacer las dos cosas, pero de manera paralela. Lo que no se puede hacer creer, ahora una cosa, nos metemos toda la prisa del mundo para el traslado del Palacio de Justicia, que por cierto, a ver qué es lo que van a poner ahí, en ese Palacio de Justicia que tenemos ahora, en la sede de los juzgados. ¿Por qué hay tanta prisa por trasladar esto? Es que no lo entiendo. Pero dejamos sobre la mesa de nuevo el traslado del Santa en Gracia. Es una tomadura de pelo muy grande y es normal que la comunidad educativa y que esa asociación de padres y madres estén como están. Están muy cabreados. Yo espero que dentro de poco haya esa reunión que se está esperando como agua de mayo, que todavía no se ha dado, a varias bandas que se reúnan todos, plataformas, asociación de padres y madres, alumnados, que se reúna todo el mundo y que expliquen qué es lo que está pasando ahí, porque es que no se sabe absolutamente nada.